De algún récord hiciste la miel de tus amores De algún récord hiciste la miel de tus amores Siempre en el corazón vuelvo hasta esta carrera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Muchas gracias, chao Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Para Carlos Servian, para Guillermo Para el Chapu Domínguez, para Matías Franco Así se vestía de fiesta este escenario De la Peña Itapúa, Patria y Tradición Hay muchísimos artistas esperando Para poder subir a este escenario Y poder homenajear al querido Colita Que nos está acompañando junto a su familia Pero voy a invitar a alguien que fue autor de la biografía de Colita Esa biografía que la estuvimos leyendo en todos los medios En las radios, la estuvimos escuchando En los medios gráficos, en los Facebook Voy a tomar mate porque no voy a invitar a él Señor, Roberto Ibarra, por favor Mate y Folclore, bienvenido, buenas noches Buenas noches, muchísimas gracias Buenas noches, Colita ¿Cómo estás tú? Todos reunidos Tiene la Peña Itapúa en homenaje a Colita Ortiz Que seguro se va a recuperar Porque tenemos plena fe en Dios y en la Virgen Arriba, Colita Presentamos en este escenario mayor de la Peña Itapúa A una niña nacida en el barrio de Villa Urquiza De donde es el amigo Miguel Torito Méndez De donde están los grandes Alberto Tucho González Ella es Susana Gala Un aplauso muy fuerte para ella Hola, hola Hola, muy buenas noches Hola, Colita Hoy cuando te vi en el pasillo Te prometí que iba a ser un tango para vos Así que Aquí va un tanguito para vos Qué linda Peña Y qué Qué de amigos Muchísimas gracias Muchísimas gracias por haber venido Nosotros estuvimos desde ayer haciendo Bueno, estamos desde Yo vengo desde la cocina A la cantina Y de la cantina al escenario Así que Voy a hacer lo que pueda Estoy muy cansada Pero bueno Vamos a hacer lo que pueda Todo en homenaje A este gran hombre Que es Colita Ortiz Así que Vamos a ver Qué sale Ni siquiera las pistas La probé Así que Naranco Floro Para todos ustedes Era más blanda que el agua El agua blanda Era más fresca que el río Narenco en flor Y en esa calle Destino Calla perdida De con pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber Si fin Después amar Después Partir Y al final Andar Sin pensamiento Perfume De naranco en flor Promesas vanas De un amor Que se escaparon Con el tiempo Después Qué importa Desde después Toda mi vida Es el ayer Que me detiene En el pasado Eterna y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sí Que me habrán hecho Tus manos Que me habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor Dolor de viajar Goleta Canción de esquina Con un pedazo Con un pedazo De vida Naranjo en flor Primero hay que saber Sufrir Después amar Después Partir Y al final Andar Sin pensamiento Perfume 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 De naranjo en flor Promesas vanas De un amor Que se escaparon Con el tiempo Después Qué importa Del después Toda mi vida Toda mi vida Es el ayer Que me detiene En el pasado Eterna y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz Muchísimas gracias Bueno Como decía hoy ¿No? Somos las Mi nombre es Susana Gala Soy una integrante De los músicos populares De Misiones Y también Como decía hoy Quería agradecerles Por estar participando En esta peña Así que ahora Vamos a hacer Otro tanguito ¿Puede ser? Un tango que todos Ustedes conocen Así que si quieren Cantar conmigo Bienvenidos Ya ves La noche se hace larga De un viejo Conocen Conocen tu dolor Cantar conmigo Cantar conmigo De un tango De un tango equilibrista Más que cantar conmigo Artista Con vicios De cantor Ya ves a mí A mí a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está Cuando no está tu voz Y vos Que tanto me enseñaste El día que cantaste Conmigo Una canción Canta 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 De un tango Dena Tu voz Tiene la pena Que mal, nena No canto Canta Que Juárez Condena A lastimar su pena con su blanco bandoneón Canta la que te está poniendo Y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor Canta que te lo hilo desde el cielo Debajo de tu almohada un verso te dejo Gracias, muchísimas gracias Bueno, como para hacer un temita Una hermosa galopa de nuestro querido maestro Ramón Ayala Porque con esta poesía que tienen las galopas Del querido Ramón Ayala Y esta melodía es imposible no cantarla Así que, para todos ustedes El río vuelve, ¿sí? El río vuelve Acompáñame con las palmas, vamos El río vuelve Acompáñame con las palmas, vamos 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 Remonto su andar, tierra del alma, su duende de amor, prendió en mi sangre su luz vegetal. Acero porcador, mensuda mi dolor, taipero pescador y cangadero del sol, el río ya volvió, tu tiempo maduró, la vida prende fuego en mi corazón. Acero porcador, mensuda mi dolor, taipero pescador y cangadero del sol, el río ya volvió, tu tiempo maduró, la vida prende fuego en mi corazón. Muchísimas gracias, muy buenas noches, muchas gracias. Que se levante el aplauso para despedir a la señora Susana Gala, que ha estado no solamente cantando, sino que ha estado en la cocina del MPM para que todos puedan disfrutar de las empanadas. ¿Están ricas las empanadas? ¿Sí? ¿Están bien hidratados? ¿Sí? ¿Tomaron mucha gaseosa, mucha agua? ¿Sí o no? Sí, bueno, muy bien, muy bien. Ahora lo voy a convocar a un gran amigo con el que ya hemos compartido un par de escenarios y yo me voy a correr acá un poquito. Querido amigo Roberto Acosta, véngase para acá conmigo un segundito. A ver si me puedo bajar mejor. Así voy a recordar viejas épocas, viejos tiempos. ¿Me alcanza, me alcanza? Llego, 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 llego. Sí, llego. Cuando iniciaba estas locuras por la Peña Itapúa, las presentaciones se hacían desde acá, con Rubén Elías, un 24 de mayo. Mirá vos, hace varios años, no vamos a decir cuánto. Roberto, querido, es todo tuyo. No, jovencita, con apenas 18 años ahora, así que empezaste a los 5 prácticamente a conducir acá en la Peña Itapúa. Queridos amigos, la verdad que es un grato honor compartir esta Peña Solidaria, como los músicos saben cómo se prestan y se autoconvocan cuando alguien nos necesitan. Pasó con Vanessa Avellaneda, que por allá anda. El aplauso para ella. Vanessa, grande, querida. Y está recuperándose bien, mi querida Vanessa Carancho. Y cuando así los amigos músicos solidariamente nos necesitan, siempre estamos todos sus colegas músicos y nosotros los difusores de distintas radios. Pero en este momento, antes, mientras los amigos ahí preparan los instrumentos musicales, queremos darle una grata sorpresa y una emoción, aunque no queremos que se emocione, porque queremos recuperarlo muy pronto, ha querido Colita. Colita, con esta mujer, vos anduviste mucho tiempo cantando en los grandes escenarios con el gran Chaloy. Y ella me dijo, hoy es la noche de Colita, y siempre cantamos juntos, pero yo quiero ahora a capela, solita, dedicarle el recuerdo a mi cumpleañero, que hoy es Chaloy Jara, el cumpleaños de él, primero de marzo, Chaloy. Así que Eugenia Maidana, su viuda, la viuda de Chaloy, te va a dedicar esto. Adelante, Eugenia, el aplauso para Eugenia, la viuda de Chaloy Jara. Y a capela me dijo, así que silencio. Silencio. Con todo cariño para vos, Colita, que fuiste mi compañero de andanzas, allá por Mato Grosso, por allá anduvimos haciendo gira, siempre fuiste un gran compañero, fuiste como un hijo mío. Y también para Lidia, un abrazo grande. Y que te mejores pronto para seguir cantando. Disipando ya la ausencia que tu querer me ha dejado, hoy triste y abandonada, lloro tu vida a camba, pero sé que volverás. Un día al caer la tarde, entonces con fe y don aire, sabrás que no te olvidé. El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí, jamás te podré olvidar, aunque lejos estoy de ti, la mayor, hoy recuerdo de evocar lo que fuera nuestro ayer, pero qué vamos a hacer si el destino quiso así. Yo jamás podré olvidar lo que fue nuestro cariño, es que te amé con delirio, con un amor sin igual. Y vos, que por Dios juraste, que he sido todo en tu vida, como de pronto te olvidas para así alejarte. Haz de volver otra vez, mi hermosa cuñata ahí, entonces juntito a ti, no habrás pena ni dolor, renacerán los amores que dejaste abandonado, no habrá nada del pasado que nos separa y camba. El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí, jamás te podré olvidar, aunque lejos esté de mí. Hoy recuerdo de evocar lo que fuera nuestro ayer, pero qué vamos a hacer si el destino quiso así. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para Eugenia Maidana, la viuda de Chaloy, que no quería dejar de dedicarle este, jamás te podré olvidar a su querido compañero de ruta, al querido Colita. Y no te emociones, vamos, fuerza para adelante nomás. Y fíjense cómo son los músicos, de golpe, Eugenia, vos dijiste voy a cantar a capela, y mirá quiénes te acompañaron, José Lossuá, Gervasio Malabrida, Guillermo Villalba, cuántos músicos misioneros. El aplauso para ellos, así son los músicos solidarios de Misiones. ¡Vamos, posada, carajo! Patricia, es todo tuyo, esta es la emoción que queríamos vivir. Gracias. Pero qué linda, qué noche emocionante la de esta noche. Y de esto sigue la fiesta, sigue la fiesta porque recién está empezando. Pero de noche de músicos estuvimos hablando, pero ahora también vamos a nombrar a muchos difusores que nos están acompañando en esta noche. Y yo les voy a pedir a él que me acompañe, que suba a presentar al número que sigue. ¡Fuerte el aplauso para recibirlo al señor Pablito Velázquez! ¡Más fuerte el aplauso para el señor Pablito Velázquez! ¡Que se escuche en la Peña Itapúa! ¡Bienvenido, Pablo! Gracias por estar acá. Buenas noches. Bueno, parece que vivimos una emoción fuerte recién. Yo les voy a pedir un minuto a todos para que carguen sus vasos y nos animemos a hacer un brindis. Porque mientras escuchaba aquí a los músicos y veía pasar, recordaba en mi cabeza un tema de los de Inmahuaré que dice que probablemente nunca sepamos de dónde vienen esas ganas de juntarnos, de encontrarnos, de enchamigarnos. Y de eso se trata nuestra música, nuestro encuentro fraterno, ese del que los músicos se encargaron de organizar para que todos nosotros podamos estar aquí en este lugar. Ese que otros tantos difusores se animaron a través de la radio o la televisión a contar para que podamos estar aquí. Por Colita, por un músico, por un hermano nuestro, por alguien que tenemos al lado y que como comparte ese mismo sentimiento con nosotros, no lo podemos dejar caer. Con las manos y con los vasos en alto me gustaría hasta pedirle que nos pongamos de pie para simbolizarle a Colita la fuerza que nosotros queremos que él tenga, que queremos verlos de pie todos juntos para que triunfe la música, la vida, la alegría, la esperanza, la amistad, esas ganas de juntarnos, de enchamigarnos, de darnos fuerza entre nosotros. Fuerte el aplauso para ustedes, para Colita, para que Dios y para que nuestra Virgen lo bendiga siempre, para que a ninguno de nosotros nos falte la fuerza, las ganas y la energía de ayudar a alguien que necesita. aplauso fuerte y yo no sé si esto llega hasta allá. Pero seguramente siempre alguien de la familia quiere hablar y quiere expresar su sentimiento en este encuentro. Porque vale la pena y debemos saber que vale la pena que nos podamos juntar todos acá. Por eso simplemente gracias a ustedes, a cada uno de ustedes que llegaron acá. pero gracias también seguramente a todos los que se encargaron de organizar y a todos los que trabajaron para que este evento sea posible. Y a todos los que cuando alguien necesita, no les importa lo que van a recibir ni el que dirán, sino que están dispuestos a entregarse el todo por el todo. A cada uno de esos, un aplauso grande. Bueno, acá tomado de la mano de Pablito Velázquez, en nombre de Antonio Colita Ortique, mi esposo, toda mi familia, estamos agradecidos desde el más pequeño al más grande que organizaron esto para mi esposo. Estoy tan agradecida, feliz, por todos los amigos, los músicos presentes que colaboraron de una manera o de otra manera. Gracias, simplemente decir muchas gracias y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes presente y no presente. Porque el corazón de cada persona está acá con mi esposo, Colita Antonio Ortiz. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, la música sigue y le toca precisamente a un hermano de todos ustedes que no se canta de cantar las historias de nuestra tierra. Si hay alguna razón por la que tenemos que acompañar, apoyar y difundir a nuestros músicos, tiene que ver precisamente con que cuidan nuestra cultura, nuestra historia, lo que no se debe perder nunca, lo que a veces con el paso del tiempo dejamos olvidar. Gracias a ellos, la cultura, nuestros antepasados, permanecen siempre vigentes. Y gracias a ellos también, a sus letras, el futuro es cada vez con pasos mucho más firmes. Y cuando él sube a un escenario empezamos a recordar el Posadas del ayer y miramos con esperanza el Posadas que se viene. Por eso el aplauso grande para recibirlo a José Los Schwab y Gervasio Malagrida. ¡Más no es cierto! ¡Más no es cierto! ¡Más no es cierto! ¡Más no es cierto! ¿ diagnostico? Gracias. 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 Vengo a nombrarle al amigo que dejo para la gloria de su pueblo y de su historia. Gracias. 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 Así ya te haré, vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí y he de gritar con toda voz. Soy de la raza guaraní, sé que una vez me ausentaré y esto lo voy a repetir. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Y quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Por compartir esta canción que él grabó en una versión rockera excelente con su banda en su disco. Y que hoy la podemos cantar así. Colita, acá recién llegando de viaje para cantar dos temas y dejarle lugar a otro. Gracias de todo corazón por haber venido. Matías Franco en el bajo. El resto de la banda la fuimos perdiendo por el camino. Te puedo pedir, te puedo pedir subirle el volumen de las palmas un cachito por favor, del público. Gracias. Almacén de barrio surtido y todo suelto. Mortadela y charla atendido por sus dueños. Don Mario Sanguina está en el almacén. Anexo, sastrería y costura también. Ni hablar de las tortas que doña Estela amasa. Los novios se la piden cada vez que se casan. Conozco una pareja que se volvió a casar, buscándose una excusa pa' volverla a probar. Almacén de barrio, costumbre del ayer. Añejas, bebidas, licores de café, balanza de pesas, fiambrera con cancel. Sanguina te atiende de corrido hasta las diez. Si tarde llegaste y cerró el almacén. Don Mario. ¿Quién es? dicen ustedes. Don Mario. ¿Quién es? Al costado en la puertita te atienden también. ¡Bueno! ¡Que vivan los novios! Almacén de barrio, surtido y barato. Sanguina es la envidia del hipermercado. Las ofertas cuelgan del techo marrón. Galleta con grasa y un perro sobre el mostrador. Sanguina te vende todito al contado. Un tiempo fiaba y lo dejaron plantado. Almacén de barrio. Almacén de barrio, surtido y barato. Gomina, glostora y cordones de zapato. Almacén de barrio, costumbre del ayer. Añejas, bebidas, licores de café. Balanza de pesas, fiambrera con cancel. Sanguina te atiende de corrido hasta las diez. Si tarde llegaste y cerró el almacén. Don Mario, al costado en la puertita te atienden también. ¡Bueno! Almacén de barrio, surtido y todo suelto. Mortadela y charla, atendido por sus dueños. Todos comparten tu risa y ninguno tu tristeza. Carcajada del destino que con tu vino tropieza. Mabala te llaman todos, nadie sabe bien por qué. Mabala baila en la noche con su sombra un chamamé. Su vida fue como el vidrio del vino que lo lastima. Mabala saca de su alma las más agudas espinas. Mabala baila en el parque, al lado del puesto de colita. Abrazado a sus recuerdos. Mabala toma en su vino la anestesia de sus sueños. Si el policía pregunta... Usted tiene que decir Carlos Dávalos, señor. Que ese era el nombre verdadero. Si el policía pregunta... Si no, llámame Mabala para servirte aquí estoy. ¡Bueno! Y allá está Jorge Reyes en la puerta, mirá. Con los muchachos del morro y un par de vinos en caja. Tunque, negro, pajarito y cañón en lo de Gamarra. Emergen del barrio bajo pegado al anfiteatro. Como arribando otro mundo que nunca les ven defiado. Con los muchachos del morro y un par de vinos en caja. Mabala baila en Ulises mientras Jorge Reyes canta. Emerge como otro mundo en esta ciudad de gente. Que sumergidos flotamos río bajo indiferentes. Si el policía pregunta... Si no, llámame Mabala para servirte aquí estoy. Que se levante el aplauso para el señor José Loshuap. Integrante del MPM. Mentor de esta Peña Solidaria. Quiero compartir este aplauso con todos los compañeros que trabajaron tremendamente para que esto salga. A ese grupo que emociona a todos. No voy a nombrar a nadie porque si me olvido de uno va a ser un pecado mortal. Pero acá hubo gente, chicas y muchachos que trabajaron. Yo llegué recién de viaje. Ellos están hace 15 días con esto de la Peña. Colita, creo que te llevas el sentimiento de toda esta gente. Un aplauso y gracias. El orgullo que sentimos por esto que se llama Músicos Populares Misioneros aparece por la solidaridad. A la gente que nos presenta, al sonido. Al municipio que nos dio una mano para poder estar acá. Muchas gracias de corazón. Entiendo que me está echando así que se la estoy haciendo difícil. No te estoy echando. Simplemente vine, me acerqué así despacito y con sigilo y metí la cuchara donde no correspondía pero no importa. Meta. Porque el amigo José Lochoa a través viaja mucho con el Dino. Va, viene, va, viene, llevando esa guitarra majestuosa. Es nuestro. Es nuestro y es para el país. ¿Y saben qué? Anduvo por Varadero. ¿Y quieren que les cuente algo? Pero yo les voy a contar y ustedes tienen que aplaudir y muy fuerte, si no, no sirve. ¿Hacemos trato? El señor José Lochoa fue premio, consagración y revelación de Varadero 2015. Un, dos, tres, dale Johnny. No vino Johnny. Señoras, señores, damas, caballeros, amigos, sinceros, fulano de tal, los ricos, los pobres, los gordos, los flacos, los de la colonia, los de la ciudad. ¡Vamos, La Palma! Todo lo que quieras, todo lo que busques podés conseguirlo en un solo lugar. Vení a la placita Mercado Modelo que viene el pasero desde el Paraguay. Vení a la placita Mercado Modelo que viene el pasero desde el Paraguay. ¡Vamos, La Palma! De todas las medidas, de todos los gustos, medidas, modelos, tamaños que hay, viejas novedades, pasadas de moda, de todos los colores, todo original. ¡Bueno! Todo lo que quieras, todo lo que busques podés conseguirlo en un solo lugar. Vení a la placita Mercado Modelo que viene el pasero desde el Paraguay. Vení a la placita Mercado Modelo que viene el pasero desde el Paraguay. El último grito de tecnología, ando averiguando que quiero llevar. Le vengo trayendo a vivir a mi huayna. Haceme buen precio que me estoy por juntar. Me voy a casar con ella porque... Ella es una hermosa mujer incomparable. Celestial, mimosa, delicada y sensual. Sus labios canturrean un ritmo de cachaca. Y en su pecho anida vibrante. Un celular. Un celular. Todo lo que quieras, todo lo que busques podés conseguirlo en un solo lugar. Vení a la placita Mercado Modelo que viene el pasero desde el Paraguay. Todo lo que quieras, todo lo que busques podés conseguirlo en un solo lugar. Vení a la placita Mercado Modelo que viene el pasero desde el Paraguay. Cartera, remera, martillo, zapato, vestido, pollera, vaquero, nevado, cigarros armados, bulones, tapones, bombachas con tachas, hamacas, paraguay, aritos, autito, motito, muñequito, la ducha, la actual. Los preservativos, colores surtidos, los gustos también. Forro musicales con todos los riffs. Latino, rockero, reggaeton y chamamé. Videos de cine, juegos, playstation, la dos y la tres. Botita, playera, botita de lluvia, corpiño, calado. Media de mujer, media de soquete, media luna, nueva luna, siete luna. Disco ratoski, arjón y montaner, video filmadora. Cámaras de foto, cámaras de motos, arroz y poroto. Comidas, bebidas, inflables, bicicleta, vida para el mate, también para tereré. Termolar y bombilla de lata y de alpaca. Pelo, pincho, roller, pendrive, cassette, afeitadora, licuadora, grabadora, freidora. Para pescar, para bailar, para correr, para comer. Si hoy no tengo, vení mañana. ¿Qué voy a tener? Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para José Lo Schwab. Una más a pedido del público. También tenemos que comprender que hay muchos amigos que quieren seguir deleitándonos con su música. Pero José nos regala una más. Muchas gracias. Bueno, nos falta un par de músicos, compañeros, que están de vacaciones. Nosotros hoy terminamos una gira que empezó en diciembre casi. Así que gracias de corazón. Estuvimos en el Festival del Chamamén, Puerto Tirol. En el Festival del Chamamén Corrientes. Estuvimos en Cosquín. Estuvimos en Burucuyá, Corrientes. En Varadero, donde nos fue muy bien. Y me gustaría cantar esta canción nueva, que es con la que ganamos este premio. Un premio que no es para una persona, sino que es para la provincia y es para el género. Y es un premio que nos dan afuera por cantar las canciones que hablan de la tierra, del agua, de todo lo que nosotros vivimos peleando acá para defender nuestro río, nuestro monte, la salud de las personas, la salud de la gente. En otros lugares nos dan algún premio por esto. Y eso lo quiero compartir con la gente que lucha acá, para decir ríos libres para pueblos libres, como siempre. Y decirle a todo corazón que los músicos como colitas son nuestro patrimonio cultural más importante. Y me quiero despedir pidiéndoles que se acerquen el próximo miércoles al almacén de Doña Pomposa, donde estamos empezando una cruzada para que el mensubar de la Bajada Vieja sea expropiado para la cultura y no para un supermercado, para un shopping. Vengan a ayudarnos porque necesitamos. Muchas gracias. Vamos a estar ahí en el almacén de Pomposa haciendo un programa de radio y cantando y pidiendo que la gente firme y exigiéndole a las autoridades a que pongan el dinero que es necesario para comprar ese lugar para que sea un centro cultural y que no lo perdamos. Es la última posibilidad que tiene Posada de tener un lugar histórico como ese. Gracias. Hasta siempre. La canción se la dedico a todos los dueños de grandes marcas de yerba que siguen explotando a la agurizada haciéndole trabajar en su campo para echarle la culpa al contratista después. No hace falta ni que diga absolutamente nada más. Me gusta el mate sin trabajo infantil. Salió esta canción que se llama Guricito Tarefero. Con esto me despido. Gracias. Veo a misiones desde lejos con tu verde enrojecido Siento tus aguas tan sabrosas de la vida y el camino Veo un sol amarillento y en la escuela un banco solo sin su niño sin su niño. Guricito florecido en el yerbal no es tu nido. Cuando el mundo tome el mate de la paz Se oirá el grito que avergüence las entrañas de la humanidad Tu hermosura, tu niñez, no morirán En el mate que bebamos no estará Tu sacrificio Siento envejecer tu rostro Niño grande y tarefero Sin pelota ni muñecas Sin pelota ni muñecas El raído no es un juego Cosechando en la tarefa Te quedaste Sin recreo Curicito Curicito florecido en el yerbal no es tu nido Cuando el mundo tome el mate de la paz Se oirá el grito que avergüence las entrañas de la humanidad Tu hermosura, tu niñez, no morirán En el mate que bebamos no estará Tu sacrificio La riqueza que unos tienen La pobreza que te dieron Si hasta parece folclore Tu dolor y sufrimiento Tu dolor y sufrimiento No soy cómplice y te llamo Curicito tarefero Curicito florecido en el yerbal No es tu nido Cuando el mundo tome el mate de la paz Se oirá un grito que avergüence las entrañas de la humanidad Tu hermosura, tu niñez, no morirán En el mate de mañana En el mate de mañana no estará Tu sacrificio Tu hermosura, tu niñez, no morirán Tu hermosura, tu niñez, no morirán Tu hermosura, tu niñez, no morirán Está en pañales Gracias José Muchas gracias José Fuerte el aplauso para despedirla José Loshua Perdón, perdón, perdón ¿Quién viene ahora, Pato? ¿Tenés idea? Yo creo que viene una de las voces Me atrevería a decir sin temor a equivocarme Que es una de las voces más privilegiadas que tiene la provincia de Misiones ¿Qué digo la provincia de Misiones? Que tiene la región, que tiene todo nuestro Mercosur Una voz femenina envidiable ¿Quién pudiera cantar como ella? Una voz muy dulce Cuando la presento siempre me gusta decir Que es una de las voces más dulces que tiene la provincia de Misiones Porque no solamente canta la música regional Sino que también ha sabido deleitarnos Y llevarnos a la tierra mexicana de la mano de mariachis Desde muy pequeña empezó a cantar como Ethel Vanessa Recién recordábamos, tras bambalinas Sus pasos por mariachi tequila Cuando cantaba Cucurrupa Paloma Que Dios mío, tenía esos agudos Iba hasta allá arriba donde nadie Y te deleitaba con esa voz Bueno, con toda esa voz esta noche Y su presencia en el escenario Después de haber atravesado un momento complicado de salud Ya está renovada Ya está con toda esa energía misionera Que solo ella la puede desplegar En el escenario que vino acá A compartir con Colita Ortiz Y con toda esta gente que vino a apoyarnos En esta noche solidaria Queremos agradecerles Y un aplauso para todos ustedes Que son los verdaderos protagonistas de la noche Muchas gracias por venir, gente Pero antes de presentarla a ella Quiero presentar a alguien ¿A quién? A un grupo que se ha formado Post Festival de la Música del Litoral ¿Quién es, Pato? Bloque Andresito Trabajadores de Prensa De la Provincia de Misiones Que orgullosamente formamos parte de nosotros Y perdón por darle la espalda ¿Tenemos tiempo? Este es nuestro logo ¿Tenemos tiempo? Beto Salina Beto Salina Beto Salinas Carola Víctor Los queremos en el escenario Si puede ser Los queremos en el escenario un ratito Y hoy Esta es la noche debut Del bloque de prensa Andresito Hoy nos estamos presentando Ante ustedes en sociedad Es la primera vez que estamos trabajando Todos juntos por una misma causa Y esta vez fue por colita Beto Salinas Beto, Caro, Víctor Beto Salinas a la una Beto Salinas ya te vimos a las dos Este es el bloque que está trabajando Beto Salinas a las tres Por todos los chicos Para la difusión de los músicos De las actividades folclóricas De las actividades culturales Y turísticas De la ciudad de Posadas Y de la provincia de Misiones Bien Beto Despacito se va formando Este bloque Bien Beto Bien Beto Que hoy Nos estamos presentando En sociedad Disculpame Beto Salinas Que nos olvidamos De la tarjeta de invitación Pero es la Fuerte el aplauso Para el caballero del grupo Uno de los caballeros del grupo Y papá Víctor ¿Por dónde anda? Papá Víctor Se fue a la casita del MPM A ver si todo estaba bien Bueno, falta Víctor Nosotros somos el grupo De trabajadores de prensa De la provincia de Misiones Nos hemos congregado En pos de poder Desplegar por toda la provincia Por toda esta tierra colorada Todas las actividades artísticas Culturales, deportivas Que se van dando a lo largo Y a lo ancho De nuestra hermosa provincia De nuestra hermosa tierra colorada Que por ahí No todos tenemos la posibilidad De conocer Bueno, nosotros Desde nuestro humilde espacio Nos hemos congregado Un día Y hemos decidido Poder mostrar Y poder contarle A todos los misioneros De qué estamos hechos De qué está hecha nuestra cultura De qué está hecho nuestro deporte Cuáles son nuestros Mejores exponentes De la cultura Del deporte De la música De la danza Bueno, para todo eso Estamos nosotros Desde este humilde lugar Cada uno Desde nuestro medio Yo desde Radio 33 Patricia desde Desde FM Radio Urbana 100.5 Sábados y domingos De 8 a 10 de la mañana Con sentimiento folclórico Felizmente me acompañan La señora Carola García En esta locura linda De los fines de semana También está Beto Salinas Pero le voy a dejar a ellos Que se presenten Caro Bueno Yo hace poquito Empecé esto De la difusión Me encanta Tratar de ayudar A todos A todos los grandes músicos Que ya son consolidados Y a los nuevos grupos Y estoy junto A Patricia Jiménez Como ella está diciendo Sábado y domingo De 8 a 10 Los invitamos a que nos escuchen Con sentimiento folclórico Y yo los sábados Parto hacia Radio Municipal Junto al Negro Servian Que también estuvo Arriba de este escenario Y hacemos Siguiendo Raíces De 10 a 13 Todos los sábados Por la 95.1 De FM Municipal Y los domingos Acá junto al amigo Beto Que él también se va a presentar Hacemos con Víctor Riveros Sonidos de nuestra patria Buenas noches a todos ¿Cómo están pasando? ¿Bien? Desde ya muchas gracias a todos Por asistir en esta noche En esta gran patriada ¿Sí? Con eso demuestran que Apoyan nuestros artistas misioneros ¿Sí? Y desde ya le invitamos A sintonizar la 96.5 Radio Mensú Todos los domingos De 9 a 13 horas ¿Sí? Sonidos de nuestra patria Y como decía la chica ¿Sí? El bloque de Presa Andresito Está abierto a todos Aquellos artistas Ya sean músicos Bailarines Pintores Que quieran Difundir su trabajo ¿Sí? Más adelante Le vamos pasando La página de Facebook Donde pueden buscarnos Cómo no A nosotros nos pueden encontrar Como bloque de trabajadores de prensa De la provincia de Misiones Bloque Andresito Y a mí me escuchan Después de unas largas vacaciones Por remodelaciones en la radio A partir del lunes Por la 97.3 Empezamos con Programa nuevo Año nuevo Y todo nuevo Pero listo Dicho lo cual Hemos presentado El bloque de trabajadores de prensa Todos nosotros más Víctor Rivero Muchas gracias Gente El bloque Andresito Haciendo fuerza por Colita también Gracias Colita Ahora Con nosotros La verdadera artista La verdadera voz femenina Que todos ustedes están esperando Y yo también Porque particularmente La conozco desde muy chica Empezó a cantar desde muy chiquita Con una voz Dios mío Envidiable Por cualquier mujer La verdad que sí 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 Yo me decían los ojos de tantos seres queridos Esas novelas que oye en el enano banco Que aparecerá en el patio para mis nueve cumpleaños Esto es para vos, Colita ¡Oh, che gente cuera! Cuanto añoraba en las hileras y la enramada Me quedó bien alto, cara con cara Dijo la engranda que si ya le estaba Y así nomás me fui yendo En cada familia diga ¿Por qué vendieron sus casas? Llevándose la semilla Mirándose al horizonte Me quedé llorando un día Que después te presenté La hora de mi partida Gracias Colita Ortiz Por dejarme estar esta noche Compartiendo con vos Tu familia y todo este pueblo maravilloso Que está a tu lado esta noche Gracias de corazón Siempre me regresaba Un chamamé del aire Recuerdo que Ramonita Ya cantaba en Buenos Aires ¡Oh, che gente cuera! Cuando añoraba En las hileras y la enramada ¡Oh, che gente cuera! Por una carta Dijo la ingrata que se casaba Que feo se puso el tiempo Regresa y quiere llover El hipuco está pesado Para el colectivo cual Maneje catudo de la empresa Al caracol Que quiero más en la lluvia En mi pueblo sale el sol Tengan todos muy buenas noches Y la verdad Desde un comienzo No pude estar ausente Cuando en alguna oportunidad Hace poquitos meses También yo tuve un problema de salud Bastante complejo Y todos los músicos Como digo siempre Uno se siente querido y amado Y estos son los momentos Que uno se siente así Muchas gracias Colita nuevamente Por darme la oportunidad De estar en tu noche Es tu noche Solo tuya Gracias a ustedes Por darme la oportunidad Y cambiamos el ritmo Cambiamos un poquito el ritmo Música romántica Para variar Un, dos, 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 dos Ahí va Perdona Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado y le he dicho que no, no le he dicho que no Arriba mujer en los corazones con las manitos Soy honesta con él y contigo, en lo quiero y a ti te olvido amor Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, yo no te aferres a un tiempo simple Y no te hagas, ni me hagas más daño Ya no También sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Ya no seguías en mi enamorado Pero te fuiste y que regresaba No me dijiste y sin más nada Porque no sé Pero fue así Y así fue, así fue Me brindé la mejor de la suerte No me propuse No me propuse no verte Y que has vuelto ya de solo y nada Ya no puedo, te debo quererte Ya no te amo Me enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó a olvidar Y a perdonar Gracias por ese silencio Mi humilde serenata para todos ustedes Para romper un poquito el hielo Música variada Con mucho respeto a todos mis amigos, músicos y colegas Chau, buenas noches Será hasta la próxima Colita Ortiz Que Dios te bendiga Corazón Arriba los corazones Sí Yo te doy Toda mi vida y hasta atrás Quisiera Sabes bien Que soy tan tuyo Sé que un día Me muerá Allá atrás Pero ves Pero ves que al engañarme te engañas Tú mismo Tú mismo Ya que yo fue a suerte Con todo lo que yo en ti Creí 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 Es lo mejor Tengo el aire libre Si tú vas a ser El hombre que siempre quiere llevar Aunque no te lo que no te haces Aunque no te cuelga 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 Y al engañarme No te cuelga Pero ves que te cuelga No te cuelga No te cuelga No te cuelga No te cuelga Muchas gracias a mi hijo, a mi hijo presente Víctor Por acompañar un sábado a la noche a mamá Gracias mi amor Gracias Como todo suele A ustedes, aplausos para ustedes, por estar presentes esta noche Chao Vanessa Avellaneda, Vanessa Vanessa, Vanessa Avellaneda Tu público te pide una más ¿Será que podrás ser una más? Una más Y no jodemos más Una más Algo vamos a inventar Este tren imaginario es para vos, Calita Vamos, vamos Viajando por las nubes Fui llevando mi canción Vuelo por los cielos Con las alas y con razón Déjame que llene Que me está llamando el sol Vuelven los que vuelan Y todos con la manto así de Voy, voy dejando el sol Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vuelve Que no llevo el viento Ahora voy Me unenco yo Voy ¿Ustedes por dónde? Muchas gracias por el sentimiento Unido en esta noche Para toda esta organización maravillosa Voy por la montaña Voy por la montaña Ahora voy Ahora voy Un tiempito atrás de un tiempito atrás da Y que vengan Se sumen Más artistas de NPM Porque tienen un corazón Porque tienen un corazón Muy grande Muy grande En serio Arriba Voy 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 teil Que no llevo el viento Ahora voy Mi me puse Voy Voy Más artistas de NPM Ahora voy Voy Te masuk Señor Ven, soy dulce, le vuelvo listo Ahora voy, llevo una emoción Por el tren del cielo 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 Que se levante el aplauso para la señora Vanessa Bellanera en esta noche Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para despedirla Una de las voces más dulces y privilegiadas de la provincia de Misiones Que voz, señores, que voz Qué manera, qué presencia escénica que tiene esta mujer Muchas gracias, Vanessa, por venir a compartir con nosotros esta noche Que todavía está en pañales, señores No saben todo lo que tenemos por delante Exactamente Y ahí lo vi llegar Despacito y con sigilo Y muy bien acompañado A un gran amigo A alguien a quien quiero mucho Que está con su familia ¿Quién? A un músico A un musiquero de las sombras Como me gusta decirle a mí Al señor Rafael Villalba Bienvenido, Rafa A esta noche Pero antes tenemos Pero él simplemente está llegando Por eso lo estoy saludando Se está juntando con su familia Ahí está Gisela Ahí está Cecilia Está Dani En la panza está saltando Sofía Que ya quiere salir Pero no le dejamos en esta noche Es como yo digo La noche está en pañales Todavía quedan muchos artistas en escena Todavía queda gente de afuera Que tiene que venir Grandes sorpresas Tenemos músicos sorpresas Que no le queremos adelantar nada Pero que ya están viniendo Ya están llegando Pero ahora tenemos acá Preparado para Colita Una sorpresa Y qué sorpresa señores Qué sorpresa De su propia sangre De su propia sangre Que se va a subir a este escenario Y nos va a deleitar Guitarra en mano Guitarrero y cantor Seguramente enamorado El señor Héctor Rodríguez Con nosotros Víctor Rodríguez Vamos Víctor Víctor Rodríguez Adelante Buenas noches Gracias por estar acá Víctor Fuerte fuerte fuerte